Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, os habla como siempre Víctor Fernández, estáis una vez más en el complejo Andatev para un vídeo que prometimos aquí en el canal, vídeo en el que vamos a montar un PC, es mi nuevo PC, lo montaremos pues paso a paso, y este vídeo tiene una única finalidad, evidentemente las personas que ya conozcáis sobre este tema, que ya has montado vuestros PCs muchas veces, que sepáis de hardware y tal, podéis ignorarlo, pasar totalmente del vídeo, pero para aquellas personas que nunca han montado en su vida un PC, tienen curiosidad, no entienden absolutamente nada, no saben qué es cada pieza, no saben nada de componentes de hardware, este vídeo va a ser para ellos y para ellas. Vamos a ir montando el PC y explicando pues para qué vale cada cosa y todo eso en un lenguaje que sea sencillo de entender, ¿vale? Por lo tanto vamos a hablar a un nivel muy elemental y los ultra pros PC Master Race pues no creo que podáis disfrutar de este vídeo, ¿vale? En todo caso, toca empezar. Vale, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos los componentes que yo he escogido para montar este PC, ¿vale? Este va a ser mi nuevo PC personal, lo voy a utilizar también para trabajar, etcétera. Y en principio todo es nuevo, salvo esto de aquí, que es la tarjeta gráfica, que es heredada de mi antiguo equipo. ¿Por qué? Porque estoy esperando a que salga una nueva remesa de tarjetas gráficas de NVIDIA que está a punto de anunciarse y tal, y mientras tanto, mientras no llegan al mercado, voy a usar esta, ¿vale? Esto va a crear un cuello de botella brutal, pero bueno, no me importa porque es provisional. Vamos a ver qué es cada cosa. Lo primero y una de las cosas más relevantes, evidentemente, la caja. Aquí vamos a colocar pues todos los componentes y vamos a hacer que quede bonito porque es una caja así un poco de diseño. Bueno, os lo voy a enseñar un poquito mejor. Tiene frontal totalmente blanco. Os llamará la atención que ya no tiene lugar para lectores de CD, o de DVD, o de Blu-ray, o lo que sea. Vale, esto es intencionado. No hace falta hoy en día en PC prácticamente tener lectores. Hombre, hay gente que lo sigue usando y tal, pero en general para lo que yo lo uso pues no es necesario. Y en la parte superior pues tenemos, nada, dos USBs 3.1, si no me equivoco, el USB tipo C, una conexión de audio que es pues de jack con manos libres y todo eso y el botón de encendido, ¿vale? Es minimalista pues porque me apetece una caja así, ¿no? Y a un lado pues tenemos esta pantalla de cristal, porque a mí me mola que se vean los componentes y todo esto, ¿vale? Esto es que está templado. Vale, la caja, por si alguien tiene curiosidad, es una NZXT H710. Es una caja grande, ¿vale? A mí me gusta que sea más o menos grande las cajas y tal, y por si acaso, por si acaso, por si en un momento no te cabe cierta tarjeta gráfica o que cada vez las tarjetas gráficas hubo una época que cada vez las hacían más largas, ¿no? Y te las veías cada vez que querías meterlo. Pero bueno, son cosas manías mías. Hoy en día casi todas las cajas vienen perfectamente preparadas para esto, ¿vale? Luego veremos en profundidad qué es lo importante, ¿no? De la caja y tal y todo esto. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es el procesador. El procesador es evidentemente el corazón, ¿no? Del ordenador. Y en este caso es un Ryzen 9, el 5900X, ¿vale? Es un procesador bastante potente y, bueno, pues vamos a ver qué tal. En este caso, muchas veces, cuando te compras un procesador, ya te viene con el ventilador, el disipador, ¿vale? Ya te viene incluido. Pero en este caso, no. Últimamente AMD no está incluyendo disipadores en sus procesadores a la venta, ¿no? Siguiente cosa que vamos a ver, esto de aquí. Esto es una fuente de alimentación. La fuente de alimentación es lo que suministra energía a todo el equipo. En este caso es una fuente modular, Corsair. Esta es mi marca de confianza. Siempre pillo Corsair y recomiendo siempre invertir en una fuente, ¿vale? Porque como tengas una subida, bajada de tensión repentina, o hay una tormenta, o pase cualquier cosa inesperada, a lo mejor se te quema el equipo. Esto es una protección. Aparte de suministrar energía, protege al equipo de los cambios abruptos de voltajes y cosas de esto, ¿vale? En este caso pillé una de 750 vatios. Esta es una fuente muy buena, ¿vale? Podéis ir a acciones más económicas, pero esta marca en general es muy buena, así que muy recomendada. Esta no tienes por qué irte a este modelo, que es un modelo caro, los hay más baratos y que cumplen perfectamente la función de esta marca, ¿vale? Es una marca de consejo. No está, no estoy patrocinada y nada por el estilo. Simplemente que nunca he tenido una fuente Corsair que se me haya quemado o que me haya dado problemas al equipo o todo eso. Y ya se he tenido de todas las gamas, ¿vale? La recomiendo porque sí he tenido muchas otras fuentes que me han petado. Y que me han jodido componentes y eso en Cristo, ¿vale? Bueno, la gráfica ya mencionada, esta es una AMD Radeon R9 290, ¿vale? Una gráfica que ya tiene muchos años, ensamblado por Saphir, es un modelo oceado de serie, pero bueno, va a ser el pollo de botella de este equipo, ¿vale? Lo vamos a colocar por aquí. Aquí tenemos la placa base. La placa base es donde van enchufados todos los componentes. En este caso, pues, cuando uno compra una placa base, tiene que asegurarse de que el socket es exactamente compatible con el procesador. Normalmente siempre hay información. Cuando buscas una placa base, buscas en la descripción, ¿procesadores compatibles? Asegúrate de que la placa es compatible siempre con el procesador, si no vas a tener problemas. Básicamente no lo vas a poder montar, ¿vale? El socket, pues, es la clavija donde entra el procesador, pues, tiene que ser compatible, ¿de acuerdo? Bien, luego tenemos la memoria RAM. En este caso son dos módulos de 16 GB y, bueno, es DDR4 y son memorias bastante rápidas, ¿vale? 3200 y tal. Además, son memorias que están optimizadas, aunque no viene aquí el certificado de AMD, están optimizadas para utilizar con este procesador, ¿vale? Ya lo he comprado también y todo eso. Bien, dicho esto, también tenemos discos duros. En este caso, he pillado dos. Estos son discos duros estilo Nume, ¿vale? Son estos discos duros tan rápidos que hay ahora y pillé estos porque son incluso más rápidos que los de PlayStation 5. Pille un tera y 500 GB. Y, bueno, la marca es Western Digital. Es una marca que siempre me ha funcionado bien. Una marca, desde mi punto de vista, bastante fiable de discos duros y tal. Hacían discos duros hace tiempo, ahora hacen, pues, SSD Nume y otras cosas. Siguen haciendo discos duros, si no me equivoco. No sé, normalmente siempre que pillo Western Digital nunca he tenido problemas con discos duros así. Sí que he tenido problemas con discos duros Seagate y otras marcas, pero no sé, vuestras digital me da cierta confianza, por eso lo pillé. Vale, lo siguiente que tenemos aquí, esta caja grande de aquí, esto es disipación y, en concreto, esto de aquí es una refrigeración líquida, ¿vale? ¿Para qué? Para conectarle al procesador. Le vamos a conectar esta cosita de aquí. Esto es una bomba y tiene unos tubos donde pasa el agua y estos ventiladores, va a una especie de radiador, ventilan ese agua, bueno, esa pieza, ¿no? Y el agua se enfría y vuelve otra vez a la bomba, ¿no? La bomba la conectamos al procesador y eso es lo que enfría el procesador. Realmente, a ver, voy a ser franco, yo vivo en Galicia. En Galicia, salvo en verano, no es que haga mucho calor y aún así en verano tampoco es que te mueras de calor, ¿no? Realmente no necesitaría una refrigeración líquida, pero en este caso tenía curiosidad porque nunca monté una refrigeración líquida de estilo desatendido como esta y tenía curiosidad pues por ver qué tal funcionan, ¿no? El ruido que hacen, si compensa, si me compensa a mí con respecto a otras cosas y, no sé, cada vez que monto un PC nuevo me gusta probar alguna cosa nueva para experimentar y saber alguna cosa más, ¿no? Lo habitual, si eres novato montando PCs, yo recomiendo un disipador de toda la vida. Mismamente tenéis la marca Cooler Master que hace disipadores bastante baratitos y muy buenos en cuanto a calidad-precio. Así que, no, si vais a empezar, yo no recomendaría meteros con esto, hombre, salvo que ibais en un lugar donde hace muchísimo calor y realmente lo necesitáis, ¿no? Pero incluso hay disipadores de aire que enfrían a nivel de esto, ¿vale? Eso sí, gastándote más dinero y tal, ¿no? Ya digo, no recomendaría para empezar, para principiantes. Vale, otra cosa importante es una pasta térmica. La pasta térmica es una pasta que se coloca entre el procesador y el disipador. Lo que hace es que el contacto entre ambos componentes sea perfecto. Al estar la pasta entre las dos cosas, nos aseguramos de que el calor se pasa bien de una parte a la otra, ¿no? Entonces, es importante colocarle pasta térmica. En este caso, pues, esta es la que he pillado yo, ¿no? Normalmente son baratillas, ¿vale? Esta costó, no sé si 7-8 euros o algo así, ¿vale? Y por último, y esto es una chorrada, realmente esto no es que sea imprescindible, es una cuestión para embellecer, más que nada, estos cables, ¿vale? Estos cables, hechos por la empresa CableMod, son unos cables que sirven para, de alguna forma, conectar como extensores a los cables de la fuente de alimentación y queda más bonito. Normalmente aquí en esta caja vamos a ocultar todos los cables por detrás, no se van a ver desde la ventana, ¿vale? Pero de alguna forma vamos a hacer que estos extensores salgan hacia afuera y parezca que solo hay uno o dos cables, bueno, dos o tres cables de color blanco que van a quedar todos muy juntos, muy ordenados, y así pues hace un poco bonito. No es imprescindible tener esto, podemos pasar directamente los cables de la fuente de alimentación a las piezas que le toque, no hace falta, pero bueno, en mi caso, como estoy tirando un poco de casa por la ventana, pues quise quise hacerlo un poco más bonito el tema, ¿no? Y poco más, estos son los componentes que vamos a meter hoy, y no se me puede olvidar la cosa más importante de todas, lo más importante, que es un destornillador, destornillador de estrella, ¿vale? Y concretamente este, el destornillador más legendario de la historia. Este destornillador ha visto montar muchísimos equipos a lo largo de todos estos años. En este, con este destornillador monté mi primer equipo y he ido montando muchísimos equipos con él desde entonces, incluido pues equipos de amigos, de mi hermano cuando todavía estaba aprendiendo y tal, etcétera. Así que, destornillador legendario, usad por supuesto el más legendario que tengáis porque os dará suerte para montar vuestro equipo. Bien, dicho todo esto, vamos a ponernos a trabajar. Este vídeo no solo va a ir de conectar pues todas estas cosas y tal, sino que también luego al final del vídeo veréis cómo instalo el Windows, que es una chorrada, ¿vale? Pero para que los que tengan un poco más de dificultades al respecto pues lo tengan un poco más claro, ¿vale? Así que vamos a hacer distintos cortes, no voy a poner todo el proceso de cómo voy atornillando cada cosa, pero sí que voy a explicar cada cosa que voy a hacer para que lo sepáis y así queda un poco más resumido, ¿de acuerdo? Así que nada, nos vamos con el primer paso. Bien, empezamos con el montaje. Bueno, hay mucha gente que primero lo que hace es colocar algunas de las cosas básicas en la placa base, es lo que tenemos aquí, esto es la placa base, y luego pues el resto de cosas ya las conectará cuando agregue la placa base a la caja, ¿vale? Entonces vamos primero a colocar algunas de las cosillas en la placa base para poder hacerlo con cierto detalle, y esto me va a dar un jugo impresionante, ¡buah! Impresionante esto, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué jugo! ¡Qué jugo desprecientar cosas, eh! Bueno, a lo que vamos. Fijaos en el siguiente, tengo puesta la placa base, la tengo puesta sobre el... sobre la caja, ¿vale? Y al mismo tiempo sobre su caja, la caja gigabyte. Estas cajas normalmente están hechas de materiales que son aislantes, ¿vale? Porque la electricidad estática de nuestras manos podría dañar la propia placa base, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para evitar esto? Tenemos que tener algo de metal cercano, no mover los pies, es decir, colocamos los pies en el sitio y no nos movemos, y tocar metal, ¿vale? Antes de empezar. Toda la caja es metálica, ¿vale? Por eso estoy tocando la caja, ¿de acuerdo? Entonces, una vez está hecho eso, ya podemos manipular lo que es el equipo, ¿de acuerdo? Es muy importante esto, ¿por qué? En la mayor parte de los casos, la gente que no... que manipula ordenadores y tal, si lo hace sin... sin... sin tocar metal antes o lo que sea, sin descargar su estática, no suele pasar nada. Pero hay algunas personas que, por motivos X de su fisionomía o por determinadas historias, pues tienden a acumular mucha estática en su interior, y esto puede ser dañino para los componentes de hardware, ¿vale? Entonces, pues para asegurarnos que no pasa esto, tocamos metal, puede ser cualquier otro componente de metal que tengamos, ¿vale? Lo ponemos cerca y tocamos, ¿vale? Descargamos nuestra estática y... al menos lo hacíamos así siempre. Seguro que viene alguien más sabido que yo y nos dice, pues, una forma mejor de hacerlo o lo que sea, ¿de acuerdo? He visto mucha gente que lo hace con la fuente de alimentación, por ejemplo, ¿vale? Que suelen tener carcasas metálicas también y tal. Bueno, lo he dicho. Yo, en este caso, lo voy a hacer con la caja, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer es ponerle el microprocesador. El... Esto, uff, da un respeto a tocarlo tremendo porque es un componente muy caro, aunque sea muy pequeñito. Bueno, fijaos que lo que estoy haciendo es levantar esta cosa de aquí, ¿vale? Esto es una pestaña que lo que hace es que junta ambas partes, junta lo que es el procesador con el socket. Hace que contacte. El procesador solo tiene una... una dirección posible a la que lo puedes conectar. ¿Veis este puntito? A ver si lo podemos enseñar bien. ¿Veis este puntito de aquí? No, creo que no se ve. Bueno, si le damos la vuelta lo vemos. ¿Veis que aquí hay, pues, un triangulito metálico en la esquina superior derecha? Pues ese triangulito nos indica la dirección a la que hay que conectarlo. Y en la placa, si os fijáis, hay una zona que tiene triangulito también. Tenemos que poner triangulito con triangulito. ¿Vale? Es muy importante hacerlo bien. En los procesadores de AMD tenemos, pues, los pines al aire, como veis, ¿no? Si se dobla uno de estos pines, muerto el procesador. Así que, toca hacerlo bien. En el caso de Intel, los pines van en el propio socket, así que no hay problema. Bueno, pues, fijaos. Ahí tenemos la parte metálica. Lo vamos a juntar con el triangulito de ahí. Vamos a colocarlo. Así. Lo colocamos. Y para asegurarnos de que está bien puesto, lo movemos hacia los lados. Si vemos que está bien encajado, es cuando ya podemos bajar. ¿Vale? Como acabo de hacer yo ahora. ¿Vale? Ahora mismo ya estaría instalado el procesador. No hay que hacer nada más. Luego ya agregaremos pasta térmica, ya le pondremos el disipador, pero ahora mismo ya está instalado en la placa base. ¿Vale? Y esto está perfectamente seguro. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es colocar la memoria RAM. La memoria RAM va en estos puertos que tenemos por aquí. Son unos puertos muy característicos porque tienen estas pestañas y normalmente, si os fijáis, tiene unas ranuras que son más pequeñas a un lado y más grandes al otro. Es decir, son más largas de este lado de aquí que de este lado de aquí. ¿Vale? Es la forma que tenemos de diferenciar cómo colocarlas. Solo se pueden colocar en una dirección, las memorias RAM. Así que no tiene pérdida. En general es plug and play. ¿Vale? Y estas pestañitas de aquí son una especie de seguro para que no se salga. ¿Vale? Para que queden bien fijadas. Entonces, normalmente lo que vamos a tener que hacer cuando instalemos una memoria RAM es ir a este librito de aquí que son las instrucciones de la placa. No le tengáis miedo a esto, ¿vale? Parece que es muy complicado y todo eso, pero en realidad no. Son cuatro o cinco páginas de instrucciones y el resto pues son cosas de la BIOS y cosas así un poquito más complejas y tal, pero esto no es para temerle. Busca la sección de memorias. En este caso, pues es en la página 11 y te vienen normalmente unas indicaciones. Aquí está. Vamos a ver página 11. A ver si lo encuentro por aquí. Estoy viendo a través de la cámara y es muy confuso. Mirad, aquí lo tenemos. ¿Cómo instalar la memoria? Bueno, esto te viene aquí lo básico, pues que viene con tantos slots de memoria, no sé qué y tal. Y aquí vienen las instrucciones de instalación. Normalmente, para sacarle el mejor partido a la memoria, los fabricantes suelen tener una forma de colocarlas determinada. Nosotros tenemos dos módulos, ¿no? Y fijaos lo que viene aquí abajo. Pone, para una mejor performance, una performance óptima, cuando activemos el dual channel, el modo dual channel, es decir, pues dos, varias memorias juntos, dos módulos de memoria, con dos módulos de memoria, recomendamos que lo instales en el DDR4-A2 y DDR4-B2. En eso que es DDR4-A2 y B2. Bien, nos dicen que es en el A2 y el B2. Entonces, vamos aquí y fijaos, aquí en la placa nos dice, están puestos por orden, ¿no? A1, A2, B1, B2. Sabemos que tenemos que ponerlo en el A2, que es el segundo, y en el B2, que es el cuarto. Pues ya está, muy sencillo, colocamos la memoria en el B2, en el A2 y en el B2. Es así de sencillo. Normalmente, esto no lo mira nadie. Y muchas veces, la gente coloca las memorias al tuntún, aquí pone primero, aquí y segundo, y está, y los ponen ahí. Pero normalmente, cuando el fabricante te dice, mira, para una mejor performance recomendamos esto. Es precisamente, pues porque a lo mejor se sincronizan mejor las memorias, etc. Lo que es importante cuando metamos memoria RAM es que los módulos tienen que ser iguales, o se recomienda que sean iguales, de la misma velocidad y mismas características, porque si no, pues puede haber o cuello de botella, o puede no funcionar, o puede haber problemas, ¿vale? Entonces, vamos a colocar el primero por aquí, abrimos las costañitas estas, fijaos como las abro, ¿veis? Lo colocamos, y fijaos, me fijo bien que el lado largo vaya hacia la derecha y el lado corto hacia la izquierda. Bueno, voy a ponerlo aquí a un lado porque tengo que apretar. Esto hay que apretar, ¿eh? Físicamente no hay que tener miedo, ¿eh? Esto se aprieta y luego se cierran. Los voy a colocar el otro también. Se aprieta y se cierra sin ningún problema, ¿vale? No tengáis miedo por apretar porque esto está diseñado para eso, para que los metamos bien, ¿vale? Ahí estamos. Ya tenemos la memoria colocada y este es el resultado. Es como debería verse. Bueno, estas memorias tienen la chorradita esta, que esto es un luces LED, ¿vale? Y esto se va a iluminar de colorines y tal, porque ahora es prácticamente imposible comprar cosas que no tengan chorradas LED. Está muy de moda eso. Bueno, y el siguiente punto que vamos a hacer ahora va a ser colocar los discos duros Nume que se colocan en estos dos eslots de aquí. Y para eso vamos a hacer una pequeña pausa porque mientras tanto voy a desatornillar esto de aquí y los voy a ir colocando, ¿vale? Así que os enseñaré uno ya colocado antes de ponerlo otra vez el disipador, pues para que lo veáis, ¿vale? Bueno, pues seguimos. Aquí tenemos ya este asuntillo que os comentaba antes del tema del Nume. He colocado solo uno, ¿vale? Para que lo veáis. Mira, quiero que veáis esto. Esto es relevante porque esto es algo que yo no era consciente porque es la primera vez que estoy metiendo Nume, o sea, SSDs de este tipo en un equipo. Es la primera vez que los manipulo, ¿no? Vale, dos cosas importantes. Lo primero, nos va a hacer falta un destornillador más pequeñito, ¿vale? Para desatornillar los tornillos especiales para este tema. El resto de tornillos son con el estándar de nuestro destornillador legendario, ¿no? Uno más grande y tal. Pero en este caso concreto, para los Nume necesitamos uno pequeñito, ¿vale? La segunda cosa es que normalmente estos discos duros tienen una longitud determinada. Estos puertos sirven para colocar varias cosas, no solo discos duros, ¿vale? Entonces, muchas veces, pues, hay, por ejemplo, memorias más pequeñitas, otras más largas, ¿vale? Entonces, digamos que vienen varios agujeros puestos para que coloquemos una arandela como esta en esos agujeros y luego le podamos atornillar el disco duro en cuestión, ¿no? En este caso, pues, lo hemos atornillado al segundo y normalmente las placas base siempre van a venir con los tornillos que nos falten, ¿vale? Siempre. Así que los tornillos, bueno, que dice tornillos y también las arandelas, ¿vale? Así que nada, termino de atornillar este de aquí, le vamos a colocar otra vez el disipador, se lo colocamos otra vez y conecto al otro, conectamos los dos, ¿vale? Nada, esto es muy sencillo, es simplemente quitarle el tornillo, ¿no? Bueno, enchufarlo aquí, a este lado, no tiene pérdida porque además es de una sola posición y luego, pues, colocarle arandela si es preciso y atornillarlo, nada más. Venga, seguimos cuando tengamos esto montado. Bien, aquí seguimos ya con la placa perfectamente equipada, con los dos discos duro, con su memoria RAM, con el procesador y ahora lo que necesitamos es preparar lo que es la parte del procesador para colocar la nueva disipación, ¿vale? Ya veis que he abierto la caja, la caja esta es totalmente modular, todos los paneles que tiene a todos lados se pueden quitar, ¿no? Esto es para dar mayor acceso a todo esto. Bien, lo que vamos a hacer es colocarle la pieza que viene para adaptar esta refrigeración líquida a este, para que pueda disipar el procesador y vamos a colocar también todo lo que es la, bueno, el radiador y la bomba la vamos a dejar preparada en la caja para que luego cuando atornillemos la placa base a la caja quede todo bien. Así que vamos a hacer una pequeña elisis, voy a retirar estas piezas de aquí que no corresponden, voy a colocarle, pues, las piezas que sí que corresponden para este modelo específico de refrigeración líquida desatendida y volvemos en cuanto esté todo colocado. Bueno, es momento ya de colocar la placa base dentro de la caja. Hemos dejado ya preparada la refrigeración líquida, está puesta en una de las piezas de la caja, es una pieza específicamente pensada para colocar este tipo de cuestiones. La tenemos separada de momento porque primero vamos a meter a placa base. Bien, la placa base, como veis, en los lados tiene una serie de, lo veis, ¿no? Una serie de huecos para tornillos, ¿vale? Estos huecos van a tener que coincidir con estas, bueno, no sé cómo llamarles, surcos o... Sí, le llamamos los surcos ahora. Con estos surcos, ¿vale? Que están levantados ligeramente de la caja. ¿Vale? ¿Por qué están levantados? Porque si la placa base tocara el metal, se produciría masa. ¿Eso qué efecto es? Bueno, básicamente lo que sucedería es que el ordenador, aunque le diéramos a encender, con todo conectado y tal, no encendería. Hay muchas veces que a lo mejor no se enciende el ordenador, os aparece la pantalla en negro y tal, y es probablemente porque está haciendo contacto con el metal de la caja, ¿vale? Muchas veces esto se soluciona. Una prueba rápida que podéis hacer es quitar la placa base del ordenador, intentar encenderlo con todo conectado, pero sin que esté la placa base dentro de la caja, ¿no? Así sabemos si es masa o es otro problema, ¿no? Bueno, la cuestión aquí está en que tenemos que colocar la placa base de forma, primero, que coincida con los surcos, que le toque coincidir. Hoy en día todas las cajas ya vienen con los surcos implementados. Y segundo, con que la parte de los conectores, que es esta de aquí, encaje a la perfección con este hueco que hay aquí, ¿vale? Tiene que estar perfectamente anclado, metido, ¿vale? Una vez lo hagamos, pues ya podremos empezar a atornillar los distintos tornillos. Así que voy a hacer todo esto, voy a colocarla ahí, voy a atornillar la placa base y volvemos. Bueno, pues finalmente hemos conectado ya, bueno, más fin, anclado la placa a la caja. También hemos terminado de colocar los ventiladores y el radiador de la refrigeración líquida. Y ahora viene una parte delicada, que bueno, mucha gente se hace un poco un lío con esto, que es agregar la pasta térmica al procesador, ¿vale? Vale. Un recordatorio. La pasta térmica la utilizamos para que el contacto entre el procesador y el disipador sea perfecto. Es decir, que se transmita todo el calor del procesador, todo el calor que está produciendo al disipador y que al mismo tiempo se alimente de la frescura que le otorga el disipador, ¿no? Entonces aquí hay varias formas de hacerlo. Hay gente, por ejemplo, que pone un poco y lo extiende, lo extiende manualmente con una espátula pequeñita o algo por el estilo. Hay gente que le pone un punto en el medio y entonces al colocar el disipador pues ya se aplasta toda la pasta térmica y ya se esparce. Y luego pues hay otras formas como hacer una línea, ¿vale? Yo voy a hacer una línea, ¿de acuerdo? Entonces vamos allá, a ver si soy capaz de hacerlo todo a la vez. Más o menos, un pelín más. Bueno, es así un poco pegajosa, ¿vale? Así. Muy importante que no toque por fuera ni nada por el estilo ni que se salga por fuera ni nada de eso, ¿vale? Entonces nada, ahora tal cual está, solo tenemos que colocar el disipador en su posición y entonces esto ya se va a aplastar, esta pasta térmica ya se va a aplastar y ya se va a distribuir correctamente, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo y luego os enseño cómo quedó finalmente, ¿vale? Bueno, pues como veis ya quedó colocada el disipador. En el caso de un disipador de aires no tendréis toda esta parafernalia de aquí ni estos cables ni nada de esto. Esto es lo que lleva el agua. No tendríais nada de eso, simplemente tendríais pues un ventilador con un disipador de metal, ¿vale? Entonces, bueno, cada disipador tiene su propio sistema de enganches y tal. Es simplemente leer las instrucciones de cómo, bueno, anclar cada disipador y ya está, ¿vale? O sea, no es mayor complicación eso. Lo único, sí que tenéis que hacer lo siguiente. Cuando lo vayáis a atornillar, los diferentes tornillos, normalmente son cuatro, cuatro pivotes, pues lo que hacéis es, atornilláis un poquito uno, otro poquito otro, en diagonal, ¿no? Normalmente uno. Este de aquí, luego este de aquí y este de aquí, ¿vale? Así como en cruz. Y no apretáis primero uno de todo, luego otro de todo, no, no, no. Apretáis un poquito uno, luego otro poquito otro, luego otro poquito otro, luego otro poquito otro, luego volvemos al primero, así, hasta que quede bien apretado, ¿vale? Para que la presión se haga de forma uniforme en todo el procesador. Con esto garantizamos que quede mejor fijado, que la pasta térmica se distribuya mejor, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí el ensamblaje de la placa base al PC, ya con su disipador y demás, pero faltan bastantes cosas. Así que vamos a conectar la tarjeta gráfica. Para conectar la tarjeta gráfica, retiraremos... Bueno, primero tenemos que localizar lo que es la ranura PCI Express, ¿vale? La tarjeta gráfica tiene una ranura, esta es la ranura, PCI Express, que encaja en estos slots de aquí. En función de vuestra placa base tendrá uno o varios, ¿vale? En este caso hay dos, ¿no? Bien, vamos a desenchufar, a retirar dos de estas placas, que vienen aquí como... Bueno, por si quieres conectarla aquí en lugar de... Vamos a retirar dos y la vamos a enchufar, ¿vale? Volvemos enseguida. Bueno, aquí estamos otra vez. Hemos conectado ya la tarjeta gráfica. Al final no era este de aquí, eran estos dos, que siempre me confundo, ¿no? Nada, la tenemos conectada ya. Y bueno, ¿qué es lo que falta aquí? Aquí lo que faltan son dos cosas principalmente. La fuente de alimentación, que nos va a dar energía, no está puesta todavía. La colocaremos aquí abajo. Hay un hueco especial para la fuente de alimentación. Y por otra parte, también nos falta hacer que las conexiones de aquí... Bueno, no lo estáis viendo. Estas conexiones del panel frontal funcionen. Las cajas modernas vienen con una especie de doble fondo. Lo vais a ver ahora. ¿Veis? Vienen con una parte de atrás que te permite colocar todos los cables por ahí, de forma que no se vayan a ver por delante. Entonces, lo que voy a hacer es primero pensar que... Cómo voy a colocar todos los cables, de forma que se vean lo menos posible, para que quede lo más bonito posible. Y después de eso, pues voy a empezar a conectar todas y cada una de las conexiones. Nos vamos a detener muy especialmente en esta parte de aquí. Esta parte de aquí que estoy enfocando, que son los LEDs del panel frontal. Porque esta parte suele ser un poco liosa de conectar. Son cables muy pequeñitos. Vamos a ver cómo se conecta, ¿de acuerdo? Así que, por el momento, lo que voy a hacer es ir sacando la fuente de alimentación de la caja. Como es modular, como veis aquí, voy a ir conectándole solo los cables que me hacen falta. Por ejemplo, no voy a utilizar cables de energía para lectores y nada de eso, porque no tengo lectores. Los discos duros que tengo aquí, los SSD, no son alimentados como otros. No necesito tampoco cables de energía para conectar la transmisión de datos. No necesito nada de eso. Entonces, va a quedar una fuente de alimentación bastante minimalista. Solo con los cables que tienen que ir a la placa base para alimentar todo el ordenador. Y con los cables que tienen que ir a la tarjeta gráfica. Bueno, entonces, bueno, lo preparo todo en un momento y nos vemos ahora mismo. Bueno, como veis, he pasado el cable por detrás y lo tengo a medio montar. Estos son los embellecedores blancos que pillé. Luego ya veréis, por aquí es un lío tremendo. Me quedan muchas cosas por conectar aún y tal. Pero luego se va a ver bonito. Mirad, normalmente este tipo de conexiones, esas conexiones grandes y tal, no tienen pérdida. Cuando le demos la vuelta vais a ver que está casi todo conectado. No voy a conectar todo a propósito. Y os voy a explicar que conecté en cada sitio para no tener que pararme con cada cosa y tal. Porque al fin y al cabo, ya digo, no tiene mucha pérdida. Cada cosa tiene su propia clavija concreta y lo que cree dudas yo os lo voy explicando. Así que voy a terminar de desembarañar esta cosa y nos vemos enseguida. Bueno, pues aquí estamos en la parte frontal otra vez y os comento rápidamente. Bueno, como veis, hay una serie de cables blancos conectados, ya lo estáis viendo, ¿no? Estos cables blancos son los cables embellecedores que pillé, ¿vale? Estos cables vienen a sustituir cables de la fuente de alimentación que son exactamente iguales a estos, solo que de color negro y tal, ¿no? Son como una especie de extensores. El caso es que he conectado varias cosas. Os explico ahora todo lo que he conectado. Lo primero, este cable de aquí le va a dar alimentación a la CPU, ¿vale? Es una alimentación de 12 voltios a la CPU. Y hay placas base en las que vienen dos zocalos distintos, ¿vale? En realidad solo tienes que conectar uno. Bueno, hay algunas placas base donde conectando dos de sus conectores se reparte mejor energía, etc. Funciona mejor, etc. Pero en este caso concreto, en esta placa, tenemos que conectar uno nada más, ¿vale? Luego, tenemos aquí esta otra conexión que esta sirve específicamente para alimentar la placa base. ¿Vale? Este es, bueno, es una alimentación general de sistema de 24 pines. Y luego, por otra parte, tenemos dos PCI Express, dos conexiones de PCI Express, una de 8 y otra de 6 para esta tarjeta gráfica. Actualmente, pues, hay otras tarjetas que usan dos de 8, etc. Eso va cambiando según la tarjeta gráfica, ¿vale? Y no tengo nada más de conexiones de energía porque, como sabéis, pues, no he agregado ni discos duros, el tipo tradicional, tampoco he agregado SSDs tradicionales y tampoco he agregado, pues, lectores ni nada de eso, ¿vale? Así que esto es así. Ahora bien, ¿cómo podemos conseguir que los botones de lo que es la caja funcionen? Porque, claro, hemos conectado todo pero los botones no están funcionando ahora mismo. Bueno, hay una serie de cables que vienen habitualmente en las cajas que son cables que tienen que ver con el USB, el botón de encendido, el botón de audio, etc., con las diferentes cosas que nos traen las cajas por defecto, ¿vale? Entonces, esos cables, bueno, yo ya los he metido por aquí, os los enseño rápidamente. Este, por ejemplo, es de USB 3.0. Estos son los LEDs del panel frontal, que ahora os explicaré lo que son. Bien, este de aquí es un cable de audio y este de aquí es un cable que lo que daría es energía a los ventiladores que tiene delante, ¿vale? Bien, vamos a ver qué es cada cosa. Lo primero, el de audio lo vamos a identificar porque pone muchas veces HD audio o algún tipo de nombre parecido, ¿vale? Normalmente, si buscamos en la placa, vamos a ver si le podemos dar un poquito de luz, a ver si tengo por aquí, correcto. Aunque no se lea muy bien, esa parte de ahí pone que es de audio, ¿vale? Dentro de lo que es a la izquierda de todo, ¿vale? Dentro de lo que es la cajita esta de... A ver si os lo puedo enseñar mejor. Tienes que disculpar, pero es un poco precario el cómo estoy utilizando esto. Vamos a ver. Ahí dentro de esa conexión que aparece a la izquierda, abajo, pone audio. Es ahí donde iría esta conexión, ¿vale? Por otra parte, para destacar los USBs, pues tenemos, fijaos aquí... Lo mismo con USBs, ¿no? USB 3.0, hay dos a la derecha. Luego aquí a la izquierda hay USBs 2.0 en vez de 3.0, etc. Y aquí estarían, aquí abajo a la derecha, perdonad que lo precario de esto, pero es que hacerlo yo solo es complicado. A la derecha de todo, abajo, hay una serie de conexiones muy pequeñitas que son los LEDs de panel frontal. Vale. Hemos visto todas las conexiones que hay más o menos. Nos faltan una cosa más, que serían los ventiladores adicionales que están ahí. ¿Veis esas conexiones de la derecha? Esos son, es para conectar alimentación a ventiladores, ¿vale? Bien. Pues lo que vamos a hacer ahora es conectar cada una de estas cosas en su sitio y el cable de audio en el de audio, el cable de USB 3.0 en el de USB 3.0. Y nos vamos a detener especialmente en los LEDs de panel frontal, ¿vale? Así que vamos allá. Bueno, pues aquí lo tenemos. Estos son los LEDs del panel frontal. Los LEDs de panel frontal, pues, son una serie de funcionalidades que vamos a necesitar, ¿vale? Por ejemplo, el botón de encendido que funcione. Que funcione la iluminación del botón de encendido o cuando carga o cosas del estilo, ¿vale? O que funcione el speaker interno de la placa base en caso de tener speaker. O que funcione, etcétera, etcétera. ¿Vale? Son toda esa serie de cosillas, esos detalles del funcionamiento de las cajas, ¿vale? Esta normalmente suele ser una parte que le complica mucho a la gente porque son, pues, unas conexiones muy pequeñitas. Fijaos en lo pequeñitas que son. ¿Lo veis? Son unas conexiones muy pequeñitas y es un poco delicado, ¿no? Pero gracias a la tecnología y las placas nuevas y tal, tenemos estas piezas, ¿vale? Piezas como esta. Que lo que hacen es que tú colocas cada uno de los enchufitos pequeñitos aquí y te indica dónde está el positivo, dónde está el negativo, dónde va cada cosa. Y luego ya lo conectas directamente ahí como si fuera un solo enchufe a la placa. Antiguamente tenías que ir led a led conectándolo tú con un pulso legendario, conectándolo, pues, a cada uno de los puntos que tuvieras que darle, ¿no? Entonces, bueno, voy a conectarlo enseguida, voy a dejarlo preparado esto y os enseño cómo queda, ¿vale? Antes de conectarlo. Bueno, pues aquí tenéis los leds conectados perfectamente y ahora lo único que nos queda, la única conexión que nos queda, porque ya hemos puesto también los ventiladores de aquí, es lo que sería el ventilador de la CPU. Bueno, llega el momento final. El momento final tenemos todo montado y os hago una actualización, porque he tenido algunos problemas con la placa base. Veréis, la placa base dentro tiene un software, un software con lo básico de la placa base que se llama la BIOS, ¿no? La BIOS contiene toda la información en cuanto a las funciones principales de la placa, etc. Y la cuestión está en que yo pensaba que esta placa vendría actualizada al procesador que le metí yo, ¿no? El Ryzen 5900X, que es nuevo y demás. Yo pensé que las que vendían ahora, de este modelo, ya venían actualizadas, con la BIOS actualizada. Pero no venía. Entonces, claro, imaginaos, resulta que lo monté y me llevé un susto de la leche, ¿no? Porque dije, hostias, no enciende, ¿qué pasa? Empecé a quitar todo, bueno, a hacer las típicas pruebas que se hacen cuando algo falla, ¿no? Pero claro, no era que fallara nada, era que no tenía la BIOS actualizada. Entonces, bueno, tuve que actualizar la BIOS y todo eso, haciendo un proceso que es un poco más avanzado y tal. En realidad, no os lo mostré en este vídeo porque habitualmente no compraréis como yo, ¿no? Si sois principiantes, no pillaréis ahí, pues, cosas de lo último a lo mejor o tal. Entonces, nada, decidí simplemente arreglarlo por mi cuenta y cuando lo tuviera arreglado, pues continuar con el vídeo. Bien, más cosas que he hecho. Bueno, he conectado los dos puertos de alimentación porque leí por internet que se puede, correría perfectamente con uno, ¿vale? Con uno de los de 12 voltios, de aquí arriba, pero que con los dos, pues, de alguna forma, el, bueno, la gente decía que tenías un mejor rendimiento y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, lo activé, conecté también, que me faltaba, era del último que me faltaba por conectar, las, bueno, las cosillas de la, de la bomba, ¿vale? La bomba de, del agua. Está todo conectado, todos los ventiladores, los leds de panel frontal y todo eso también quedó conectado, USB, etcétera, etcétera, y los cables ya están por detrás y todo eso. Y lo último que nos queda es comprobar, pues, a ver si funciona. Así que, este es el momento de la verdad. Crucemos los dedos. Le damos, este es el fallo habitual, le encendemos primero atrás la fuente de alimentación. Vale, ahora está encendida la fuente de alimentación. Le damos al botón, cruzamos los dedos. Bueno, por aquí todo parece que se está moviendo. Vamos a ver si hay imagen. Bueno, y ahí lo tenemos. Está arrancando perfectamente, ¿vale? Arranca perfectamente y, bueno, ahora nos dice que tenemos que reiniciar desde un dispositivo de arranque apropiado. Así que, vamos a hacer la siguiente parte del vídeo, voy a cerrar el PC, lo voy a poner de pie y todo el rollo, y vamos a hacer la siguiente parte del vídeo, que va a ser, pues, instalar Windows en una partición. Así que, nos vemos enseguida. Bueno, pues llegó el momento de instalar el sistema operativo, ya tenemos el PC aquí. Todavía no le quité la pegatina esta que trae el asunto. Me encanta, ¿eh? La caja. Es súper espaciosa. Fijaos que, claro, eso es todo el vídeo, este templado, ¿no? Que está templado. Todo por aquí, pues, lo ves todo a la perfección y tal. Ya ves que está guay, ¿eh? Para los que nos gusta dejar guayita es chula y tal. Bien, lo voy a dar a encender y va a pasar lo siguiente. Va a pasar que nos va a decir, por favor, seleccione el dispositivo apropiado para el arranque. ¿Por qué? Porque ahora mismo el ordenador está intentando arrancar con uno de los discos duros, bueno, de los SSD NUME, ¿no? Y esos SSD están vacíos. Entonces, al estar vacíos, no pueden arrancar nada. No hay sistema operativo que arrancar, ¿no? No pueden arrancar Windows porque no existe en el equipo por ahora, ¿no? Entonces, va a salir este tema. Si alguna vez estáis en un ordenador y os sale este mensaje, ¿no? De reinicia y selecciona el dispositivo de arranque apropiado. Si os aparece ese mensaje, lo primero que tenéis que hacer es ir a la BIOS. ¿Cómo vamos a la BIOS? Bueno, podemos dar la entera y todo esto, pero va a seguir yendo a la BIOS. Lo que tenemos que hacer es reiniciar el equipo y vamos a darle todo el tiempo a suprimir. Normalmente suele ser suprimir o F12. Según el fabricante, pues cambia la BIOS, ¿vale? Yo voy a darle aquí a suprimir, a ver si me arranca la BIOS. Y aquí lo tenemos. Fijaos, la BIOS ha sido reseteada, por favor. Bueno, reconfigura tus settings. Bueno, las BIOS de ahora son unas BIOS alucinantes que son compatibles con ratón y teclado. Es impresionante, ¿no? Con USB incluso y tal. Las BIOS antiguas eran pantallas azules con letras en... Bueno, sobre una ventana de color blanco, ¿no? O letras simplemente blancas. Que, bueno, pues ibas navegando entre textos y tal, ¿no? Con el teclado únicamente. Pero ahora son programas realmente sofisticados, ¿no? Bueno. Aquí tenemos la BIOS. Bueno, sale por duplicado, ¿vale? Porque por ahora como no hay controladores instalados de la tarjeta gráfica, me duplica el monitor. La tarjeta gráfica lo saca por partida doble en lugar de extender la pantalla, ¿vale? Bien. ¿Qué es la BIOS? Bueno, la BIOS normalmente nos va a mostrar información útil de nuestro equipo. Por ejemplo, podemos ver en tiempo real la temperatura. Fijaos. Esa es la temperatura que tiene el CPU ahora mismo, 28 grados, que es una temperatura impresionante para un procesador, ¿vale? La temperatura del sistema, pues es la temperatura en general de todo el sistema. No sé si hace una media, no sé cómo funciona exactamente, pero bueno. También nos habla del voltaje, también nos habla de la frecuencia de las memorias, cómo están funcionando en este momento. Vale. Nos habla de muchas cosas aquí. Bien, aquí lo que vamos a tener que seleccionar es desde dónde queremos que arranque, ¿no? Fijaos. Podemos seleccionar o un dispositivo SATA, o un dispositivo PCI Express, o un dispositivo M2. En SATA, pues van a venir los discos duros SATA, como por ejemplo los discos duros tradicionales, o como por ejemplo los SSDs tradicionales, ¿vale? PCI Express es para otro tipo de dispositivos. Normalmente son dispositivos que estén conectados en las varillas PCI Express. En este caso hay una tarjeta gráfica, no tiene nada que ver. Y M2 son los nuevos puertos para los discos duros nuevos, ¿no? Los famosos discos duros NUME, ¿no? Entonces, bien, lo primero que vamos a tener que hacer es seleccionar alguno de estos dispositivos como dispositivo de arranque. Y fijaos, aquí abajo viene lo siguiente, Boot Sequence. ¿Desde dónde queremos que arranque? Ahora mismo solo tenemos dos cosas conectadas desde las que poder arrancar, dos discos duros. Ya nos lo ponen aquí, fijaos, un disco duro y otro disco duro. Entonces, aquí nos está diciendo, primero voy a arrancar en este y si no funciona voy a arrancar en este otro, ¿vale? Si no hay nada que ejecutar en este, voy a arrancar en el siguiente. Yo lo que voy a hacer, ahora no sé si lo voy a pillar en caliente, si no voy a tener que reiniciar. Pero voy a hacer que reinicie el equipo desde aquí, desde un USB, ¿vale? Este es un USB donde tengo instalado, bueno, tengo más bien una imagen de Windows preparada para instalar. Tengo el instalador de Windows preparado para arrancar desde aquí, ¿vale? Bueno, lo que va a suceder o que debería suceder es que si yo lo conecto, aquí en Boot Sequence, debería aparecer también este aparato. Y entonces yo lo voy a arrastrar hacia arriba, lo voy a mover hacia arriba para que la primera prioridad sea arrancar desde aquí. Entonces arrancará el programa ejecutable de Windows que se encuentra en esta memoria, ¿de acuerdo? Entonces hago una pequeña pausa, lo conecto, reinicio y os lo enseño. Bien, pues acabamos de reiniciar, acabamos de reiniciar el PC y como podéis ver, bueno, lo apagamos de todo y lo volvimos a encender. Y como podéis ver, ya sale ahí el pincho USB donde tengo alojado pues ese instalador de Windows, ¿vale? Es un instalador de Windows 10 Pro. Bien, pues ahora lo que va a pasar, fijaos en el Boot Sequence, la secuencia de arranque. Aparece de primero, luego aparece uno de los NUME y luego el otro de los NUME. Bien, lo que va a pasar es que va a intentar arrancar el sistema desde ahí. Así que sin tener que hacer nada más por ahora en la BIOS, le damos aquí a salvar y salir. ¿Está seguro? Sí, lo estamos. Y ahora, cuando empiece a arrancar el sistema, va a arrancar directamente desde ese dispositivo USB, donde como os decía, tenemos el instalador. Entonces ahora, simplemente vamos a tener que seguir los pasos de Windows. Últimamente los instaladores de Windows son bastante sencillos de usar. No es como hace años, ¿no? Que tenías que buscarte un poquito más la vida y tal. Hoy en día, pues, es bastante sencillo. Es básicamente seguir los pasos, escoger las opciones que tú quieras y poco más, ¿vale? Entonces no creo que encontréis grandes problemas si es la primera vez que instaláis un sistema operativo. Esto que acabo de explicar también sería la secuencia apropiada para poder formatear un ordenador. Pongamos que tenéis un ordenador y lo queréis formatear, ¿no? Fijaos, ahí ya tenemos Windows, ¿no? Termino de explicar esto. Pongamos que tenéis un ordenador y lo queréis formatear porque, bueno, porque tenéis un virus o porque simplemente queréis que os funcione mejor, porque lo tenéis ya muy sobrecargado de sistema o por el motivo que sea, ¿vale? Pues tendríais que hacer lo que acabo de hacer yo. Es decir, entrar en la BIOS, que se entra de forma muy similar, como podréis ver en cualquier equipo, presionando justo, nada más es entender, muchas veces suprimir hasta que ya te sale la BIOS, ¿vale? Y ahí seleccionar o hacer que, digamos, que la secuencia de arranque empiece por el dispositivo donde tenéis vuestro instalador de Windows alojado. La pregunta ahora es, bueno, y Vítor, ¿y cómo conseguiste tú ese instalador de Windows en el USB? Bueno, es muy sencillo. Si tienes Windows 10, por ejemplo, desde la propia web de Microsoft te puedes descargar un programita que es el instalador de Windows y digamos que es una especie de asistente que te prepara una memoria USB que tú tengas, pues para instalarte, ponerte el instalador preparado justo para arrancar desde, bueno, desde el arranque del equipo, ¿no? Entonces yo básicamente seguí los pasos. Yo soy, tengo Windows 10 Pro, tengo una versión legal, eso es importante porque a lo mejor encontráis problemas para conseguir esto si lo hacéis con un software pirata y tal. Ojo, hoy en día en ciertas páginas de clave es tremendamente barato conseguir, bueno, una versión de Windows sencilla, ¿vale? O sea que no creo que tengáis problema. Pues nada, simplemente seguí los pasos y me preparo esa memoria USB para esto. Evidentemente la memoria vas a tener que durante el proceso formatear para que no haya nada de información salvo el instalador de Windows dentro, etc. Pero bueno, simplemente quiero deciros que es una cosa muy sencilla, ¿vale? No es nada de otro mundo, lo podéis hacer, lo buscáis por Google, es súper sencillo de hacer, ¿vale? Bien, vamos a darle a siguiente, bueno, el idioma español de España, no sé qué y tal, todo esto, siguiente. Y ahora le vamos a decir, instalar ahora. Entonces ahora mismo el programa de instalación se está preparando. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, lo primero que va a pasar es que voy a tener que poner mi clave, así que voy a hacer una pequeña pausa aquí. Pero lo que va a pasar a continuación es que vamos a irnos a una pantalla donde nos va a decir, mira, ¿dónde quieres instalar este Windows? ¿En qué disco duro quieres instalar? ¿De qué forma? etc. ¿Quieres crear particiones? ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer lo otro? Eso es lo que va a suceder, ¿vale? Entonces, bueno, voy a poner la clave y vamos después con el siguiente paso. Bueno, y seguimos la instalación. Bien, de acuerdo, aceptamos los términos de user, entregamos nuestra alma. Perfecto. Vale, aquí te pregunta, ¿qué tipo de instalación quieres hacer? ¿Quieres hacer actualizar Windows, conservar archivos, configurar, etcétera, o prefieres hacerlo personalizado? Vamos a tener que darle personalizado, ¿vale? Porque aquí es donde nos va a dejar crear particiones y hacer todo lo que necesitamos hacer, ¿vale? Bien, el siguiente paso es que aquí, si os fijáis, ya salen nuestros nuevos discos duros. Sale el de 500 GB. Tened en cuenta que lo de 500 GB, un Tera, es denominación comercial, ¿vale? Es decir, cuando nos dicen un Tera, no es un TeraBit, es un TeraBit. Un Byte y un Bit es distinto. Un Byte con Y es 8 veces un Bit, ¿no? Entonces es un poco el engaño. La denominación comercial, pues, si compráis cualquier aparato que os digan 500 GB, pues no son 500 GB, son 500 GB, ¿vale? Entonces, al cambio, sales perdiendo siempre. Bien, a lo que voy. Tenemos el de 500 GB y el de un Tera, ¿vale? Entonces vamos a instalar Windows en el de 500 GB. Pero lo que voy a hacer es crear dos particiones. Antes de instalar nada, antes de instalar Windows y tal, voy a crear dos particiones nuevas, ¿de acuerdo? ¿Qué son las particiones? Pues son esos discos duros que van a salir dentro del ordenador. Por ejemplo, yo puedo pillar perfectamente este disco duro de aquí, el de un Tera, y crear tres particiones distintas dentro de este disco de un Tera. Y me saldrá ese disco dividido en tres discos cuando esté en Windows, ¿vale? Las particiones, pues, como bien dice el nombre, es partir el disco duro o el soporte de almacenamiento en varios trozos del tamaño de tu elección, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es, yo voy a hacer de esta forma. Voy a crear una sola partición con todo el peso, todo el contenido, todo el tamaño del disco duro de 500, y otra partición con todo el tamaño del disco duro de un Tera, ¿vale? Así que vamos a empezar con este. Le damos a nuevo, y me pregunta, ¿cuántos megas le vas a asignar a esta partición? Y por defecto te va a poner todo, ¿vale? Así que le vamos a poner todo, le damos a aplicar. Nos pregunta si queremos hacerlo. Y al hacerlo, fijaos, salen varias cosas. Sale, en primer lugar, la partición que hemos creado, que pone principal, y Windows, como es muy listo, nos ha creado un poquito de espacio pensado para información necesaria para la instalación de sistema, y otra para el recovery, si no me equivoco, en un espacio pensado para ello también, ¿vale? Entonces, estas tres particiones, nosotros solo veremos una, ¿vale? Solo veremos una en el equipo, pero estas dos, que van a ser invisibles, están creadas pues para dar soporte a esta, ¿vale? Bien, y vamos a crear, en segundo lugar, una segunda partición, que sea el segundo descubro que tenemos. Entonces le damos a nuevo, nuevamente nos sale todo el contenido, le damos a aplicar, a aceptar, y bueno, algo parecido, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos los discos todos creados, y ahora tenemos que escoger el propicio, vamos a pillar, el de 465,6 GB, lo vamos a pillar, y este, le vamos a dar al siguiente. Podemos darle a formatear, vamos a darle a formatear en ambos. Siempre nos avisa, cuidado que se va a perder todo, si lo haces. Así de fácil es formatear un ordenador, ¿eh? Bien, vale, pues ahora le damos a continuar, y ya se está instalando Windows. Y a partir de aquí, solo queda esperar, a partir de aquí es esperar lo que tarde en instalarse el sistema operativo. Lo que va a suceder es que va a tardar un rato, y durante el proceso se va a reiniciar solo varias veces, ¿vale? Nosotros aquí no tenemos que hacer nada hasta que el sistema nos lo pida. Entonces, pues es buen momento para hacerse un café, para echar una partida a la Nintendo Switch o la maquinita que tengáis cerca, y esperar. Así que vamos a esperar, y nos vemos enseguida. Bueno, ya terminó. En este caso, pues la verdad es que se nota lo de tener los discos duros estos porque fue rapidísimo. Creo que es la vez que más rápido se instaló Windows de todo lo que viene. Bien, Windows que nos pide el país. Y a partir de ahora, vamos a tener que pasar una serie de opciones, ¿vale? Vamos a tener que pasar una serie de, bueno, de pasos. Nos va a pedir una serie de cuestiones del sistema para que le digamos, oye, ¿quieres esto o quieres esto otro? ¿Activamos esto o no lo activamos? Toda esta parte yo creo que muchos lo conoceréis ya. No hay nada especial, es simplemente seguir los pasos, es bastante sencillo. Así que lo vamos a omitir. Vamos a pasar directamente, o voy a volver a, directamente, cuando empecemos a mirar cosas de drivers y todo esto, ¿vale? Bien, y ya estamos en el escritorio de Windows. Ya he terminado de pedirme cosas o de preguntarme cosas. Estamos en el escritorio de Windows. Pero ahora tenemos un problema. Yo quiero que este monitor, ese primer problema, quiero que este de aquí sea el principal. Y este de aquí es secundario. De forma que si yo muevo el ratón de aquí a allí, ¿no? Haga este efecto y tal. Vale, pues ahora mismo está pillando este como el principal. Fijaos que no puedo mover la izquierda. Y si me muevo la derecha, aparezco allí, ¿no? Vale, esto es muy sencillo. Este problema lo tiene mucha gente y se vuelven locos. No es para volver a ser locos tampoco, ¿no? Bien, le damos al botón derecho en la pantalla, configuración de pantalla. Y simplemente tenemos primero que convertir este, o sea, un monitor cambiado por otro. Arrastramos. Aplicamos. Y ahora, fijaos, ya funciona. Vale. Y ahora hay que hacer una segunda cosa, que es que el monitor que es considerado de 2, aquí, vamos a hacer que sea el 1. Así que lo vamos a convertir en prioritario, ¿no? Aquí lo tenemos. Convertir esta pantalla en principal. Y fijaos, ahora ya salen los iconos aquí. Ya está. Hecho. Solucionado el problema. ¿Vale? Hecho esto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Nada más, bueno, nada más tenemos una nueva instalación y tal. Las cosas han mejorado mucho con el paso de los años. Hoy en día Windows es capaz, desde Windows 7 lo hace, de instalarte unos drivers genéricos para tus dispositivos de hardware, ¿no? Por eso, ahora cuando entramos por primera vez en Windows, como veréis, ya tenemos internet. Ya tenemos internet, ya tenemos una resolución de pantalla, por ejemplo, HD, ya tenemos una controladora para tener pantallas extendidas, ya tenemos muchas cosas, ¿no? Pero, aún así, el equipo va a funcionar de forma óptima si tiene los drivers actualizados de los componentes, ¿vale? ¿Qué son los drivers? Los drivers son un software, se les llama también controladores. Los controladores son un software que se encarga de decirle al hardware, de decirle al equipo, cómo se tiene que comportar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es descargar los drivers de la tarjeta gráfica. En este caso, nuestra tarjeta gráfica es una AMD, AMD R9 290, entonces vamos a poner AMD R9 290 Drivers. No me fío mucho de Bing, así que vamos a ir primero a Google, ¿vale? Luego ya instalaremos el Google Chrome y tal. Vamos primero a Google, que sí, que de acuerdo. Estos mensajes que ponen ahora les obligan a la Unión Europea a ponerlos. Esos mensajes que aparecen ahora cada vez que abres algo, no estás logueado... Bueno, aquí ya tenemos. El primero que nos sale ya, una página de controladores. Bueno, pues le damos Drivers Previos de la R9 290. Aceptamos las cookies. Vale, buscamos el sistema operativo que tenemos. Windows 10 de 64 bits. Ok, ahora buscamos el software. Bueno, este es opcional. Opcional, bueno, son todos. Son todos de tal. Vamos a pillar los últimos, que son del 11, o sea, 30 del 11 de 2020. Los descargamos. Y nos lo va a descargar aquí, ¿vale? Nada más lo descargo y lo vamos a ejecutar. De esta forma tendremos actualizados los Drivers de la tarjeta gráfica. Y a continuación, lo que haremos después de eso, es buscar los Drivers de nuestra placa base. Al buscar los Drivers de la placa base, pues lo que haremos es que todas las features de la placa base funcionen de la forma óptima que tienen que funcionar. Vale, bien, ya se ha descargado. Vamos a abrir el archivo. Lo instalamos en la ruta por defecto. Va rapidísimo, por cierto, este equipo, como se nota, lo de disco duro. Vamos a ver. La verdad es que hay la caña. Normalmente, este programa, cualquier programa de instalación, bueno, los Drivers de cualquier tarjeta gráfica, lo que va a hacer es que durante el proceso... Ahora mismo, solo está extrayendo, ¿eh? Pero durante el proceso, es posible que nos apague y nos encienda las pantallas solo. No tenemos que preocuparnos, ¿vale? Es totalmente normal que haga eso. Vale, estos son... Es el programa en concreto. Y bueno... Bien, nos parece todo bien. Instalamos. Está desinstalando, como veis, los Drivers que tenía genéricos. Los Drivers que venían genéricos en Windows. Y ahora va a instalar, después de eso, los Drivers nuevos. Vale. Voy a hacer una pausa. Lo que va a pasar después de esto es... Se va a apagar y encender la pantalla y a lo mejor me pide reiniciar. Reiniciaremos el equipo, si se da el caso, ¿vale? Volvemos luego, en cuanto me ponga con los Drivers de la placa base. Bueno, ya estamos en la recta final. Ya queda nada para tener esto perfectamente. Abrimos una nueva pestaña. Y vamos a descargarnos los Drivers de la placa base. Para descargarnos los Drivers de la placa base, sencillamente tenemos que buscar el nombre de la placa base. Y buscar en la web oficial, que normalmente tienen los Drivers para descargar. Habitualmente, cuando te compras una placa base, también te viene un DVD con esos Drivers. Pero, evidentemente, suelen estar desactualizados, ¿vale? Así que vamos a descargarnos los últimos, ya que podemos. En mi caso, es la Gigabyte Aorus Pro X570, versión 1.2. Lo buscamos, lo buscamos, y fijaos que la primera página que sale ya es la página oficial de Gigabyte. Vamos a Soporte. Y aquí en Soporte, pues, nos trae, en descargas, pues, las distintas cuestiones que nos vamos a tener que descargar. En primer lugar, Drivers de audio, nos lo descargamos. Muy bien. En segundo lugar, Chipset. Bueno, en este caso, nos permite descargar el Chipset para la APU, pero nosotros no tenemos una APU. Así que nos vamos a descargar el Chipset Driver, este de aquí, ¿vale? Este de aquí sería para la tarjeta de red. Y este de aquí sería, pues, para el tema de, bueno, el tema SATA y también lo de AMD Raid. Bueno, en este caso, no sé si me compensa no instalarlo. Supongo que puedo instalar esta versión de aquí. Sí, yo creo que sí. Pero voy a instalar un poco más para instalarlo. Bien, nos vamos a la carpeta de descargas y vamos entrando. Empezamos con el primero de todos, que era el de audio. Lo instalamos. Y abre instalador. Y, bueno, vamos a ir instalando cada uno de los archivos que nos hemos descargado, ¿vale? Así que nada más. Por ahora nada más. Lo vamos a dejar por aquí y luego hacemos el vídeo despedida. Bueno, y ya estaría. Ya tenemos esto totalmente montado. Ya funciona a la perfección. Podemos ir, si queremos, pues eso, a YouTube. Y al canal de Complejo Holanda. Y vernos un vídeo cualquiera. Vale, y muéstranos la otra opción. Que ya funciona perfectamente. Bueno, y aquí lo vamos a ir dejando ya. ¿Qué faltaría en el PC? Pues nada. Instalando aquellos programas que os molen. Por ejemplo, Google Chrome, Steam, por supuesto, etc. También si tenéis, pues, de estos teclados que tienen drivers porque tienen opciones especiales. O auriculares con opciones especiales, pues sus respectivos controladores. Todo eso, ¿vale? Y a partir de aquí, pues nada. El PC ya es perfectamente funcional y ya podríais funcionar con él. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que tuvimos que hacer. Repaso rápido. En primer lugar, para montar el PC, ¿qué hay que hacer? Bueno, una vez tenemos todos los componentes, pues lo primero, colocamos la placa base fuera de su caja. La colocamos sobre la caja y empezamos a colocar las cosillas un poco más minuciosas. Los módulos de memoria RAM, el procesador, colocamos también los discos NUME en caso de tenerlos, etc. A continuación, lo que vamos a hacer es instalar la placa base dentro de la caja. Atornillamos bien, nos aseguramos que quede bien fijada y sobre todo con mucho cuidado de que la parte de atrás, la parte que tiene, pues las conexiones, los USBs, todo eso, pues todo eso quede bien fijado en el hueco pensado para ello específicamente. A continuación, pues podemos colocar ya el disipador. Colocamos el disipador, le echamos pasta térmica de la forma que vimos en el vídeo y luego, pues colocaríamos la tarjeta gráfica también. Hacemos todas las conexiones que hagan falta, las conexiones de los ventiladores, las conexiones de los LEDs, etc. Y finalmente, pues conectamos la fuente de alimentación, sacamos las conexiones que nos haga falta de la fuente de alimentación y conectamos en aquellos lugares donde nos pida la placa base, varios puntos de la placa base. Ya sabéis, procesador, placa base y, por supuesto, en la tarjeta de vídeo. Muy importante, si tenéis, ya sabéis, si tenéis discos duros serial apta o tenéis lectores de Blu-ray, etc., etc., pues haced especial atención a eso, ¿vale? Sacad cables también para eso. Y una vez está hecho todo eso, nos aseguramos que todo está bien conectado, ya podríamos encender el equipo. Muy importante, detalles que a gente se suele olvidar, pero que son relevantes. Punto número 1. Las memorias RAM, no las coloquéis en cualquier lugar. Mirad bien las instrucciones, porque siempre viene en las instrucciones, en la parte dedicada a la memoria RAM, que siempre hay una parte en la placa base, siempre te dicen en qué puntos exactos van a ser más óptimas, ¿vale? Van a funcionar mejor, así que atentos a eso. Otro punto importante, los leds de panel frontal, aseguraos de conectarlos bien. Bueno, ya sabéis, las cosillas para que funcionen los botones de la caja. Aseguraos de conectarlo bien y atentos a las instrucciones también, a cómo vienen colocados, ¿vale? Dónde va el positivo, dónde va el negativo, etc., ¿vale? Y el otro detalle importante es manipulad esto sin miedo, no se rompe con verlo, ¿vale? Es simplemente, pues, pensad en una instalación, pues, como de cualquier otra cosa, con sus enchufes, con sus no sé qué, sus historias, ¿vale? No hay nada más. No tenéis nada que temer con esto, ¿vale? Ok, el siguiente punto que hicimos fue instalar el sistema operativo, ¿no? Y para eso entramos en la BIOS, presionando la tecla de suprimir, nada más encendemos. Y asegurándonos de que entre los boot devices, entre los dispositivos de arranque, está aquel dispositivo donde tenemos alojado nuestro instalador de Windows, o de cualquier sistema operativo que vayamos a meter, ¿no? Tiene que salir, pues, en este caso yo tenía esta memoria de Kingston, pues tiene que salir una marquita con el nombre, la marca del USB. Por otra parte, después de eso, seguimos los pasos, creamos las particiones que tenemos que crear, tal y como os enseñé, y a continuación, por último, instalamos los drivers. Nos descargamos la última versión de los drivers, tanto de la tarjeta de vídeo como de la placa base, y a correr, ya tenemos un PC perfectamente funcional. Y como estamos de celebración, pues yo, con vuestro permiso, voy a dedicarme el lujo de quitarle... Y ahora sí, ya se puede decir que tenemos un PC en condiciones, le quitaremos esta pegatina también de... Pone peligro, eh, bueno, precaución, que está detemplado. Lo quitamos también. Y ya tenemos el PC perfectamente instalado. El siguiente punto para mí, pues, era actualizar la tarjeta gráfica. Para actualizar una tarjeta gráfica, es tan sencillo como, antes de apagar el equipo para montarla, desinstalamos los drivers de la antigua tarjeta gráfica, los drivers de AMD. Entramos en panel de control, los desinstalamos, como cualquier programa. Y después, pues, apagamos el equipo, lo desconectamos de la corriente, tocamos metal para hacer... descargar estática, y, finalmente, pues, le quitamos los cables, retiramos la tarjeta y colocamos la nueva. Volvemos a poner los cables, los que necesite, porque a lo mejor tiene unos requerimientos de energía distintos, puede ser. Y, finalmente, pues, encendemos el PC, funcionará Windows como normalmente, solo que se verá seguramente todo a baja resolución, y nos descargamos los drivers de la tarjeta gráfica e instalamos los nuevos. Así de sencillo, ni más ni menos. Nada más. Espero, de verdad, que este vídeo os haya sido útil. Sé que hay algunos, o algunas, todavía tendréis un poquito de respeto al PC, aún habiendo visto este vídeo, porque son muchas cosas las que he hecho y tal. Realmente se hace, para un inexperto, se hace en una tarde. En una tarde lo tienes hecho, y, además, disfrutas del proceso, ¿no? Disfrutas del proceso de montarte tú tu propio equipo, saber qué es lo que estás manipulando, saber qué es cada cosa dentro del equipo. Eso es una experiencia muy bonita, ¿no? Y, por otra parte, pues, está el hecho, también, de que puedes escoger algo que se acerque a lo que te puedes permitir en cuanto al bolsillo, ¿no? Entonces, podrás conseguir un equipo bastante óptimo con relativamente poco dinero, ¿no? Y hoy en día, pues, en Steam, aunque te gastes un poco más de lo que cuesta una consola, en muy pocos años lo tienes amortizado gracias a lo baratos que son los juegos durante las innumerables etapas de, pues eso, de compras de oferta, también las páginas web de tipo Stand Gaming, las ofertas de Humble Bundle, y todos los juegos que regalan en Epic Store y en muchas otras plataformas, ¿no? Por eso digo que realmente compensa hoy en día tener un PC y con este vídeo, pues, nada, pretendía quitaros un poquito ese miedo y que, no sé, que le pilléis ahí el gustillo a esto, que queráis saber un poco más y que queráis indagar en el maravilloso mundo del PC. Pues nada más, aquí lo dejamos, aquí se termina este vídeo, espero que os haya parecido entretenido y, como siempre, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.